Hola, yo soy Claudia y te doy la bienvenida a este nuevo video. Espero que te guste el contenido y que si estás aquí por primera vez, pero es que no puede faltar esto, suscríbete en un botón que hay por acá debajo. Es un botón rojo, así como rectangular, que dice suscribirse, es completamente gratis y después activas una campanita como esta que está acá. Bueno, quiero contarles que este video que vamos a ver hoy, que estoy haciendo hoy, es algo a lo que le había hecho mucho el quite realmente, porque no lo quería hacer. Es súper, súper difícil para mí decidirme cuando me piden que haga tags o que cuente sobre mi maquillaje o sobre mis labiales o esas cosas, porque como que, no sé, como que, no sé, como que se me hace difícil, sobre todo en este video, porque tengo muchos labiales y pues hace difícil escoger uno solo. Entonces, pues, nada, sé que vieron el título completamente diferente a lo que voy a decir, pero este es el tag de los labiales que me han pedido muchísimas chicas y saqué las preguntas del canal de My Crazy Makeup. Me encanta ese canal, es tan lindo, es tan chévere ese canal. Bueno, nada, saqué las preguntas de ahí, voy a hacer lo que dice ahí y no sé si otro día me animé a mostrarles todos mis labiales, pero, bueno, vamos a ver, ¿no? De pronto vamos a estar viendo, o ustedes van a estar viendo un poquito de cambios en la luz. Resulta que estoy grabando en la tarde, en la tarde entra toda la luz a mi cuarto, yo grabo en una parte de mi cuarto. Y, ah, si pasa una nube, tapa el sol, baja la luz, o, bueno, la primera pregunta es ¿Cuándo empecé a usar labiales? Y pues, creo que yo empecé como en el año 2012, quizás, más que nada cuando abrí el canal de YouTube. Y, y sí, ahí fue, porque antes, de pronto usaba un brillito o algo así, pero nada del otro mundo, era nada más que como chapstick o algo así. ¿Cuál es mi bálsamo labial favorito? Toda la vida ha sido chapstick medicado. Labial sin el que no puedo vivir. Y creo que son toda la gama de este tono que tengo puesto en los labios. Este es un, un lápiz labial, eh, pero, básicamente, aliste este, que es de Vogue. Este es el color Orquídea. La siguiente pregunta es labial para arrasar. Y yo, la verdad, no sé si arrasé con esto que voy a decir, pero, nada, escogí labiales más que nada nude. Eh, y escogí estos dos de Essence. Yo tengo una reseña de estos labiales, por si alguien la quiere ver. Ya está en el canal, como los swatches y todo eso. Este es como un nude con una tonalidad lila. Y este otro, ah, bueno, este es el 03 Come Naturally. No los voy a pronunciar bien. Y, ah, y este otro es el 06 Barely Dare. Es labial que combine con todo. Yo creo que son los nude, definitivamente. No seleccioné ninguno, pero, básicamente, todo lo que sea nude, gama nude, es lo que combina con todo. Último labial que compré. Y son estos cuatro. Estos son de Isabela y estos son los crayones mate de la marca Sammy. Eh, ya tengo la reseña hecha en el canal. Gloss favorito. Y tengo dos. Eh, este es de una marca que se llama Majestic. Esto lo venden en cualquier sitio. Eso es como, eh, un brillito de niñas, pero es mágico. Entonces, te lo pones, te da un poquito medio moradito, pero después sube un poquito más el tono. Y tengo este, que es un gloss de vogue. Porque, lamentablemente, se le cae toda la marca con la manipulación y mal. Se llama Idilio. Es, eh, rosadito. Es como, sí, es rosadito. La siguiente pregunta es, labial que te arrepientes de haber comprado. Y lo tengo súper, súper claro. Sin embargo, no es un solo labial, son varios. Entonces, vamos a empezar por el arrepentimiento más grande de toda mi vida. Es esto. Este labial de MAC. Para mí fue como la peor compra de mi vida. El color se llama Pink Popcorn. Como un lila, como un morado, como yo no sé. No, eso es como lila. Bueno, les explico por qué. Cuesta un montón. Este labial no es económico. Cuesta un montón. Y, la fragancia de los labiales de MAC es la vainilla. Y yo tengo como una alergia en mi nariz a la vainilla. Me genera, no sé, algo raro. Como dolor de cabeza. Siento acá, cuando me pongo este labial, siento en la garganta. Yo le decía a la chica de MAC, un químico. Es como si me hubiera puesto un químico en la garganta. Horrible, lo siento horrible. Ella me explicó que no era un químico, que era la vainilla. Y que yo tenía como mi repelencia a la vainilla. Y es real. Yo trabajo con vainilla casi todos los días. Y como que, uy, no me gustaba. Entonces, por eso, es como la compra arrepentida totalmente. Dentro de esos otros arrepentimientos, aparte del labial de MAC, tengo estos dos labiales colorísimos, de los de 8 horas. No me arrepiento en cuanto a calidad, sino en cuanto al color. La calidad es buenísima, estos labiales. Te recomiendo que los compres. Pero yo compré el color a grass y cocoa. Y son colores que a mí me... Otras dos compras de las que me arrepiento son este lip gloss, long lasting, lasting, no. Lasting de Essence. Y este huevito de Isabela. Quiero que sepan por qué. Este labial es divino, es espectacular el acabado en labios. Y realmente sí es larga duración, como lo dice acá. O a mí me duraba bastante. Pero el tema es que lo usé solamente como 5 veces y ya se está seco. O sea, la siguiente es, ¿cuál es el labial más costoso y el labial más económico que tienes? Bueno, creo que el más costoso que compré fue el de MAC. Y después, creo que los más costosos que tengo son estos de Maybelline. Este es en el tono 155 Party Pink. Y este es en el tono 685 Craving Coral. Es un mate. Y el más económico es este de Dolce Miracle, que es mágico. Les mostré yo en un video de compras. Lo aplicas y empiezas a acomodar a color después. Y la última pregunta es, ¿cuál es tu lipstick favorito? Y bueno, quiero decirles que tengo muchos lipsticks favoritos. Pero el primer favorito que tuve, lo seleccioné perfectamente bien, que fue este. Es el primero de LA Girl que tuve de la línea mate. Y este es el Timeless. Y es espectacular realmente. O sea, el tono. Bueno, esperen, les hago el swatch. Sin embargo, yo ya tengo una reseña de estos labiales. Pero además, los otros favoritos serían estos chiquititos de la línea Matemanía de Isabela. De estos también tengo reseña por si la quieres ver. Son súper, súper geniales. Y bueno, pues hasta aquí llegó este video. Recuerda que hago transmisiones todos los domingos a las 8 de la noche a través de Instagram. Algunos días hago entre semana, pero pues como ahora la aplicación no te avisa. ¿Y cuándo? Entonces, pues... Pero bueno, nada. Si le cachas a una de las de entre semana, pues allí nos vemos. Bienvenida, bienvenido. Y nos reímos un ratito por allí. Otra cosa que quiero contarte es que en mi fanpage de Facebook, que consigues el link directo en la caja de información. O sea, debajo de este video. Estoy haciendo algunos videos de maquillaje. Sobre todo los maquillajes que ustedes ven que yo me hago aquí para grabar en este canal. Y que me dicen que está lindo, que por qué no lo hago. Que... Bueno, entonces yo voy, lo hago y subo el video al fanpage de Facebook. Así que te animo a seguirme por allí. Me encuentras como ClauMelocotónYT. Que Dios les bendiga. Recuerden que Dios es amor. Y que si ustedes tienen a Dios en su corazón, van a estar llenitos, llenitos de amor. Besos y abrazos. Chao. Gracias por ver.